...un instituto de las artes en Bogotá, pero siempre los artistas nos hemos preguntado oiga, yo como artista sé que es arte, yo sé quién es artista, entonces con este ejercicio que vamos a hacer, pretendemos es como generar inquietudes dentro del sector ¿de acuerdo? entonces hablar acerca del concepto de arte es muy amplio, como todo en la vida es muy complejo, sigue siendo discutible el significado de la palabra arte porque encierra muchas pero muchas cosas, este concepto ha sufrido variaciones a través del tiempo ¿no? en consecuencia pues esto no puede ser único, homogéneo ni universal, eso como para el punto de partida, el término es cambiante, es dinámico, dado pues la misma dinámica de la vida, ¿no? puede referirse desde una variedad de objetos hasta una infinidad de actitudes humanas, se encierran muchas cosas del término arte, varía según la cultura de acuerdo con la civilización, la época, el grupo de personas, o sea el concepto es variante tanto en occidente como en oriente y ya lo vamos a ver ahora, si nos remitimos a la historia, ya la etimología pues sabemos que occidente tiene influencia de la cultura griega, no sé leemos, hubo Platón, el famoso Platón acuñó un término, bueno no sé cómo se pronuncia tecné, algo así, para referirse a ciertas prácticas u oficios, fíjense que nosotros hablamos de oficio, que requerían alguna destreza, es decir algo técnico, tecnológico, tecné, que es lo que hoy llamamos tecnología, posteriormente los romanos asimilaron este término y lo acuñaron como arts artist, algo así como una habilidad técnica específica, o sea el término fue creciendo una de las tantas características que podemos hablar, bueno, qué diaproces arte, como para qué define y qué sale, ha habido muchos consensos, esto podría ser sesgado, podría ser incompleto pero lo traje como para mencionar entre muchos características, claro, siempre que se menciona la palabra arte, ¡ah! belleza, ¿cierto? porque los humanos siempre buscamos lo bueno, lo mejor, ¿de acuerdo? entonces, claro, que tenga una dificultad, que no sea una cosa facilísima, ¿cierto? entonces decimos, ah, esta es una obra de antología, una obra de arte, que sea original, eso es una característica del arte, y los artistas en eso creo que nos caracterizamos, y por supuesto que tengamos una transmisión de sentimientos, porque algunos han dicho el arte, del sentimiento humano, bueno, en fin, digamos así brevemente unos elementos del arte, estos son asuntos ya muy técnicos, claro, hay un emisor, o sea quien emite, en este caso pues los artistas en general, y un receptor, generalmente así como un público, en este caso así como un expositor y oyentes, y también hay un vehículo, o un canal a través del cual se proyecta el arte, el mensaje artístico, en este caso puede ser, siempre hablamos de espacio-tiempo, hay artes que requieren para desarrollarse un espacio, por ejemplo la pintura, la escultura, entre otras, y un tiempo, como la música y la danza, claro, la música es matemática, eso lo sabemos, bien, hay otras que utilizan ambas, como la arquitectura, el cine, el teatro, etc. ¿Cómo nosotros comprendemos un poco este asunto tan complejo del arte? Claro, siempre va a estar sujeto al criterio, depende de qué perspectiva se enfoque a la hora de conocer un hecho artístico, digamos que este concepto de arte es cambiante, pues si está sujeto, pues sabe, incluso es subjetivo, bueno, entre muchas, y les había comentado yo de qué es arte puede comprender desde un acontecimiento histórico, una forma, una forma determinada, esa forma, de pronto puede ser una representación gráfica, sonora, incluso un lenguaje mismo, digamos que en resumen, podríamos como comprender el arte, vamos a hablar de formas, también le llaman disciplinas, o aquí en nuestro país le llaman áreas artísticas, pero que convencionalmente se conocen como prácticas artísticas, ¿de acuerdo? Bien, es tan complejo este asunto que ahora se habla de áreas afines, pues dado la dinámica misma de la vida, cada día surgen miles de expresiones artísticas, y nosotros no sabemos, porque nuestra sociedad occidental tiene el concepto de que artista, ¿con qué yo asimilo, o sea, con qué yo puedo comparar la palabra artista? ¿A quién me revito? Ah, a los cantantes, pintores, bailarines, ¿cierto? El ente regulador de la cultura en Colombia, por supuesto, es el Ministerio de Cultura Nacional, voy a leer aquí rápidamente, dice, en el Ministerio de Cultura no se hace política artística, sino una política social que promueve el campo artístico, aquí las artes se entienden como experiencia y pensamiento mediado por la percepción, la emoción, el sentimiento, la imaginación y la razón, las prácticas artísticas se traducen tanto en obras como en acontecimientos y procesos, modos de vida y relaciones sociales. Los principios que reúna las políticas de arte en Colombia radican en la necesidad de garantizar diversidad, cobertura y calidad en condiciones de equidad. En el año, como lo mencionaba la doctora, 2004, la Dirección de Artes, dentro del Plan Nacional de Artes, que adelanta la Administración Nacional, adelantó la construcción del Plan Nacional de Artes, cuyo énfasis radica tanto en una ciudadanía democrática cultural, como en el fomento a la producción de industrias culturales. Dentro de este organigrama del Ministerio de Cultura, correspondiente al año 2006, aparecen en la Dirección de Artes las siguientes áreas, estamos hablando de prácticas artísticas, las voy a mencionar, grupo de música, grupo de artes visuales y grupo de artes escénicas y literatura, fíjense, eso es lo que habla el Ministerio de Cultura, que es el ente nacional. Me voy a remitir aquí, pues al distrito, en la ciudad de Bogotá. Conforme al decreto 221, se establece el sistema distrital de cultura. Y en un párrafo dice lo siguiente, entonces, aquí en Bogotá se asumen las diferentes áreas artísticas como artes musicales, fíjense, artes danzarias, dos, dramáticas, tres, literarias, cuatro, plásticas y visuales, cinco, audiovisuales, y fíjense, cualquier otro que pueda surgir de la dinámica cultural, previo concepto del Consejo Distrital de Cultura. O sea que, este concepto de arte es dinámica. ¿Qué serán artes escénicas? ¿Con el teatro? ¿Solamente? ¿Con el escenario? ¿Con el espectáculo público? Ah, fíjense, hay mucha duda en el sector de esto. Nosotros somos artistas, pero no sabemos cuáles son las prácticas artísticas a veces. Voy a aprovechar y les quiero compartir que en lo sucesivo los artistas tratemos de usar el término artistas independientemente si somos músicos, pintores, escultores, por una simple razón. Ya les voy a mostrar a qué es eso. El Estado colombiano nos reconoce como una población compacta, homogénea, de artistas. A la hora de nosotros hacer una negociación de políticas públicas ante el Estado o ante el Distrito, tenemos que vivir como un grupo compacto de artistas, no de músicos ni de poetas ni de lanzarios, ¿de acuerdo? Ese es el llamado, esa es la invitación. En por otras cosas, ¿por qué hice este ejercicio? Eso no está claro. O sea, si ustedes revisan los documentos del Ministerio de Educación Nacional y los documentos distritales, no van a encontrar una clasificación así rigurosa, que diga, dentro de las artes, por ejemplo, bueno, aquí yo supongo que la mayoría somos músicos, ¿de acuerdo? Supongo, no sé. Pero ahí no dice quién es, si es un cantante, si es un compositor, un autor, una reglista, yo qué sé, ¿está lo raro?